Reventón de Año Nuevo con Los Ídolos de Viña Vacilos, Camilo Sexto, Soraya, Luis Fonsi y muchos más Los Ídolos de Viña, hoy a la 1.30 de la madurada, 12.30 Centro Los tacos más ricos están en el Hospital El Paisa ¿Y a quién se le ocurrió meter un hospital dentro de una taquería? A una edición, por supuesto Ingreso de inmediato La risa lo cura todo, en Hospital El Paisa Su estreno el próximo viernes a la Cieto de Centro Presentamos el Chevy Cobalt Coupé Sedán y S Supercharged Coupé Cobalt, el nuevo alboroto en la familia Chevy Súbete Con cuatro parques temáticos Hay mucho más en Walt Disney World de lo que ha soñado Sigue de rumbo en el 2005 con los grandes de nuestra música en predio lo nuestro Este domingo Si usted es mayor de 50 años, preste atención a este mensaje Si no es detectado a tiempo, el cáncer del colon lo puede matar Pero los exámenes de detección pueden encontrar pólipos o crecimientos Que se pueden extirpar antes que se conviertan en cáncer Por eso, este es un tipo de cáncer que usted sí puede prevenir Hable con su doctor Hágase un examen de detección Detenga esta enfermedad ahora Medicare y muchos planes de seguro ayudan a pagar por los exámenes de detección de cáncer colorectal La próxima semana Telefutura te trajo En cine de las estrellas Al abogado del diablo James Woods Para defender a un hombre que está Marcado para morir Solo ante la ley Además William Baldwin Salma Hyde Y Cindy Crawford Juntos En una atracción explosiva En cine de las estrellas La próxima semana A las 9 de la noche Ocho Centro Por tu canal local de Telefutura La cadena hermana de Univisión Este sábado y domingo En primer impacto Fin de semana A ella le dijeron que su hija había nacido muerta Pero no lo pudiera ser El negocio más inhumano del mundo Su historia en primer impacto Fin de semana Este sábado y domingo A las 5 o 4 centro Otro rollo con pagina El primero de año Yo no sé de qué No me preguntes ¿Seguirá la bronca contadilla? Somos diferentes Pero yo sí soy la neta Y con esa ropa más Otro rollo pero con pagina Este sábado a las 12 o 11 centro En el primer cristina del año ¿Pueden los sacerdotes casarse o no? El celibato no es obligatorio Si tú metes manos te botan ¿Tendrá esto que ver con miles de abusos? Que esto no es cuestión de fe La iglesia dividida por la controversia Es una equivocación completa Esa ley no es de Dios Es de los hombres ¿Nos embuja el celibato al pecado carnal? Perdón A nombre mío A nombre de la iglesia Descúbrelo en un cristina sin tapujos Es de Luz a las 19 centro ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.